En San Marcos iniciaron los Juegos Deportivos de Nivel Básico con la participación de más de 20 escuelas de primaria de todo el municipio, promoviendo una educación integral entre las niñas y niños en las ramas de atletismo y fútbol. Miguel Ángel Chávez López, inspector de la Secretaría de Educación Guerrero, indicó que el propósito de este programa deportivo es para contribuir al desarrollo integral del niño, su salud mental, física y emocional. En estos Juegos Deportivos Municipales estuvieron las autoridades de San Marcos, que dirige Tomás Hernández Palma, en donde recalcaron el esfuerzo de los docentes por sembrar el gusto por el deporte entre las nuevas generaciones y tengan la oportunidad de desarrollar sus habilidades motrices, su condición física y crecer sanamente. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.